¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? En serio que el capítulo pasado en verdad tenía algunos trabajos bastante geniales en donde la palabra estrés no la parece conocer nadie. Sin embargo, de todo hay en la viña del señor. Y la verdad es que hay otros trabajos que honestamente no sé cómo alguien puede llegar a hacerlos. En serio, son tan especiales que incluso cuando estaba buscándolos para saber la oferta laboral o el rango de paga encontré algunos comentarios como ¿En serio? ¿Eso es un trabajo? Y la verdad no me asustaría si lo dijeran porque la paga era poca o quizá bastante. Lo digo más bien porque estos trabajos entran dentro de la categoría de exóticos. Sin embargo, creo que nadie, pero nadie creía que alguien en verdad necesitaba que esta labor se hiciera. Y me pongo a pensar un poco, ¿es verdad? ¿Alguien tiene que hacerlo? Es por eso que el día de hoy he traído para ti en nuestra serie de lo bueno, lo malo y lo feo del mercado laboral 10 empleos raros o ridículos que ni siquiera sabías que existían. Pero antes de comenzar con el tema, quiero invitarte a que te suscribas al canal para que te enteres de las novedades que subimos todos los días y que le piques a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Este año hay que llegar al millón de suscriptores y estoy seguro que con tu ayuda lo podemos lograr. Número 1. Catalogador de pollos. O sexador de pollos. A nosotros lo único que nos ha importado de la vida de los pollos es en qué salsa vas a bañar tus alitas o tus bombles. Si el pollo es cruji o receta secreta. O por el otro lado, si quieres tus huevos con tocino o a la mexicana. Sin embargo, creo que también que has visto por otro lado lo cruel de la industria y lo que significa para los pollos suplir tus necesidades alimenticias. El detalle es que antes de que cualquier otra cosa pase, se necesita saber el sexo de estos pollos. Si son machos o son hembras. El detalle difícil es que hasta cierta edad la hembra y el macho son prácticamente iguales. Sin embargo, es la gallina la que se le deja para la producción de huevo. Y si te estabas preguntando, entonces, ¿cuál carne es la que comes? Pues básicamente la del pollo en edad joven. Es por eso que es primordial saber el sexo de los pollos. Y esto es una habilidad bastante peculiar y un ojo que requiere hasta 3 años de preparación para poder hacerlo a la velocidad y con la precisión que se requiere. Es por eso que hay tan pocos. Porque la preparación es extensa y el trabajo es rutinario. Pero, hey, un sexador de pollos puede cometer errores. Claro está. Aunque la tasa es casi inexistente, quizá falle en un pollo de cada mil. Número 2. Supervisor de dinosaurios. Wow, 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 wow. Antes de que levanten la ceja, así es. El empleo existe y el nombre no se lo di yo. Aunque sí está bastante pirata, la verdad. Y es un trabajo bastante moderno. Necesitas saber poco o nada acerca de los dinosaurios porque en realidad no se trata de ellos. Se trata de mantenimiento, básicamente. Desde que nació la franquicia de Jurassic Park, bueno, más específicamente hablando de las atracciones turísticas relacionadas a este, se crearon diferentes plazas y una de ellas es la destinada al cuidado de cualquier tipo de este tipo de atracciones. Que sí son delicadas, pues van desde animatronics hasta modelos que requieren bastante mantenimiento. Desde pintura hasta reemplazo de piezas movibles. Y si bien el supervisor de dinosaurios no las lleva a cabo, pues verifica qué se tiene que hacer, por quién y cuándo. Número 3. Historiador pornográfico. Vaya, vaya. La industria del cine sí que tiene muchas facetas. Y pesele a quien le pese, la industria del cine para adultos es una de ellas. Y no solo eso, dado que tiene sus orígenes a principios del siglo XIX. ¿Ven? Por eso es necesario un historiador de esta industria. De lo contrario, tendrían ustedes, que tanto se interesan en la historia, datos muy ambiguos acerca de este tema. Ahora, no creo que haya muchas plazas abiertas para este trabajo. Aunque es la quinta mejor profesión de los Estados Unidos. Y sí, los sueldos no son nada despreciables. ¿O qué dirías tú de ganar de 60 mil a 120 mil dólares al año? Casi 20 mil dólares más que un historiador común. Y si lo estabas pensando, verte todo el catálogo de X vídeos, no creo que sea una buena idea para empezar. Número 4. Probador de alimentos de mascotas. Bueno, un catador de alimentos para mascotas es muy amplio. Y me atrevería a decir que el dinero está en los productos para gato y perro. Estos expertos en alimentos prueban el producto y dan un informe detallado del sabor, textura, color, aroma y algunos otros detalles importantes para que los productores de estos productos no pongan su dinero en balde y vayan a lo seguro. Quizá puedas pensar que es un trabajo fácil, pero honestamente no lo es. Y no es por los perros, porque ellos comen cualquier alimento que tengan un olor agradable. Los gatos. Esos quisquillosos animales a los que rindes pleitesía día a día y te tratan como si fueras un estorbo en tu propia casa. Bueno, ellos sí son delicados a la hora de comer. Porque ellos son quisquillosos a la hora de elegir y... Créeme, no te gustaría gastar tu dinero en latas que tus gatos ni siquiera van a tocar. Número 5. Consultor de comportamiento felino. Bueno, ya que estábamos hablando hace un momento de los gatos... Oh sí, los gatos son unos patanes. Pues si tu cartera es gorda y tienes un interés genuino por entender por qué tu gato hace lo que hace, yo, Arnoldo Montaño, puedo decírtelo. Tu gato es un patán. No necesitas a un psicólogo felino. ¿En serio? Sí. Ok, por unos cientos de dólares uno de estos expertos en patanería felina puede ir a tu casa, convivir con tu gato y decirte lo que quieres oír y cómo solucionar tu caso de plaga que tienes. Ok, ok. Te dirán qué pasa con tu gato y te liberarán de la carga. Te dirán qué le pasa y si es un patán contigo. Y si es porque tú tienes la culpa. Aunque honestamente creo que los gatos son así. Y ya. Número 6, experto en Aliens. Bien, ya sea si leíste los documentos que recientemente se han clasificado y si tienes un interés genuino y periodístico en el tema, ser un conocedor de Aliens, o por lo menos de la gran cantidad de teorías que circulan acerca de ellos, podrían hacerte el personaje principal en algún programa de historia por televisión. Claro, ser experto en Aliens o quizá subo otra rama a la ufología no es un tema muy ameno para conversar en una fiesta. Pero de seguro la plática será tan de calidad como platicar de religión o de política. Vamos, vamos. La gente necesita personal con conocimiento en el tema que puedan darnos un panorama diferente, otra perspectiva. Y, no sé, quizá con suerte seamos la generación en la que un contacto del tercer tipo por fin se vea realizado. Número 7, evaluadores de la piel. Bien, por raro que les pueda parecer en un principio, esto no es para una competencia de quien tiene el cutis más bonito. De hecho, los evaluadores de piel tienen un trabajo bastante complejo, y para el ojo ajeno a su labor podría decirse que algo abstracto. Pero la verdad está lejos de eso. Estos evaluadores regularmente trabajan en empresas cosméticas o farmacéuticas y tienen preparación específica para detectar variaciones en la piel, por más pequeñas que sean, ya sea de tono, coloración, tensión, elasticidad, etc. Si estos evaluadores no existieran, entonces estarías comprando en vano esas carísimas cremas para antes de dormir. ¿Qué? ¿Que no lo haces? Vaya, vaya, amigo, créeme que si que te gastes de mil a dos mil pesitos en una crema para el cutis con el propósito de regalárselo a la persona amada, te abrirá las puertas del cielo. Número 8, esperadores de fila. A lo largo de nuestra vida esperamos mucho. Esperamos por citas para el médico, por los resultados de tus exámenes, por tu comida en el restaurante. Y no quiero aguarte la fiesta, pero así seguirás siendo en muchos aspectos de tu vida. Yo en lo personal no tengo ningún problema en esperar más de 12 horas para comprar mi consola de edición especial favorita. Y claro que la tecnología ha aliviado nuestra espera al hacernos posibles las compras por internet. Pero si estás en esta situación en la que crees que tu espera en una fila pueda llegar a ser demasiado tediosa, o quizás resulte en una pérdida monetaria porque necesitarías dejar tu trabajo para hacer fila, o cualquier otra situación en la que en realidad no puedas hacer fila por ti mismo, pues... bueno. Ahora puedes alquilar por 30 dólares la hora a un esperador de fila profesional. Incluso él podría hacer las compras que necesitas por ti. Vaya, ¿quién diría que la paciencia paga? Claro que si tu destino era conocer a esa chica en la fila de la tienda de electrónicos esperando la salida de tu celular favorito, quizá valga la pena esperar en esa fila. Número 9. Olfateador de axilas. No, la verdad no. Y sí que es un ejemplo extraño. La verdad no sé cómo se le llame al transporte colectivo en tu país, pero en México creo que cualquier usuario calificaría para este empleo. Y es que la gran diversidad de aromas... Bueno, son bastante bizarras. Pues estos olfateadores de axilas tienen que pasar por el problema de primera mano. Sin embargo, no es lo que tú crees. Estos en realidad forman parte del control de calidad de algunos laboratorios farmacéuticos o cosméticos. Y su trabajo es el de determinar qué tan efectivo pueden llegar a ser sus productos desodorantes. Claro que pueden llegar a olfatear entre 25 a 60 axilas. Y la parte aburrida de esto es que también tienen que llenar sus respectivos reportes. Número 10. Paseador de patos. Voy a ser breve en esto. ¿Qué? Y yo que sacaba el pecho y levantaba el mentón cuando alguien me preguntaba ¿Cuál es tu profesión? Y yo contestaba como si fuera la última frase que pudiera decir James Bond. Soy ingeniero. Ingeniero en sistemas. Pero no puede haber cosa más cool en este mundo que responder a la pregunta de ¿A qué te dedicas? Con Soy paseador de patos. Y vaya, este empleo ya tiene su historia. Ya que un empleado del hotel Peabody de Memphis, Estados Unidos se dedicó dos veces al día durante 50 años a pasear a los patos del complejo hotelero desde la fuente del jardín principal hasta sus delicados aposentos para estos patos. Bueno, generaciones de patos. Porque vaya que estaban consentidos. Y sí, tenían un horario estricto de paso. Porque no existe nada más cool que salir a dar un paseo seguido de un séquito de hermosos patitos con su descendencia. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y mejorar el contenido puedes compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Orlando Montaño y como siempre, volveremos en el futuro. ¡Suscríbete al canal!